y entonces el aparato se le ubica en cualquier parte medio pesadito entonces vamos a proceder a poner en funcionamiento un sistema con una batería de 100 amperios para 10 focos de equipo de sonido radio y que más licuadora y un equipo de amplificación y también puede servir para acerco de ganado procedemos a funcionar conectar si conectamos primeramente la batería respetando la polaridad ya conectamos la batería respetando la polaridad luego procedemos a conectar el panel solar perdón si el panel solar con con el cable de extensión para que se ponga el panel en la parte de afuera aquí es importante tomar en cuenta la conexión todos los bornes que están con ese color rojo se van a conectar en ese punto hasta que se oiga un clic está bien conectado caso contrario no habrá fallos en la conexión bien entonces ahorita vamos a conectar en este caso a dos paneles porque la batería es grande entonces necesitamos poner dos paneles en este caso se utiliza los conectores normales que vienen del del conjunto monobloc que está ya con la batería y el controlador y se van a conectar aquí para que aumente a dos paneles entonces se conecta de esa manera bien entonces ya tenemos dos salidas entonces cogemos los positivos del un panel con el positivo del otro el positivo del uno con el positivo del otro si ese es el un panel y acá está el otro panel y le conectamos una misma si nos ponemos el negativo del otro panel pues ahora si hacemos con el negativo del otro panel con el negativo del otro panel la siguiente es el otro panel con la siguiente es el otro panel un solo panel no cargaría la batería lo suficientemente estable para que la batería se mantenga cargada con esa batería dos paneles y que si ponemos una batería de más amperaje una de 200 de que poner tres paneles entonces procedemos a encender energizar el sistema subimos de breaker y ya vemos que tiene energía y se ve que está la batería cargándose y acá está el panel si es que no hubiera panel va a desaparecer esta leyita de aquí y ahorita vamos a hacer como si el panel hemos sacado desconectemos el panel bien hemos desconectado el panel y ya se ha desconectado la carga y vamos a conectar y otra vez el panel conectamos y va a aparecer exactamente ahí apareció otra vez el panel cargando eso es importante para que el sistema no se descargue pues tenemos el sistema energizado y ahorita vamos a subir la alimentación se enciende bien se demora un poquito y ahí sí ya tenemos acá es importante funcionar hasta 10 focos taladro una licuadora también podemos hacer de funcionar un equipo de sonido bien también se puede utilizar cercos de ganado para electrificar la cerca en el campo donde no hay energía y eso es toda la la conexión del equipo entonces tenemos conectado el controlador a la batería y los dos cables que van a los dos paneles aquí está la conexión que acabamos de hacer tenemos un panel y acá está el otro panel y si ponemos sólo un panel podríamos decirle que funcione pero con una batería más pequeña con esta ahí con un solo panel pero cuando la batería es más grande por ejemplo es adecino amperios hay que poner más paneles y y y